Vamos a maquillarnos para el cumpleaños de mi mejor amiga, mientras hablamos de las amigas. Yo creo que yo he pasado por todos los tipos de amistades que ustedes se puedan imaginar en la vida y vamos a hablar de cada uno de los tipos de amigas que uno tiene en la vida. Porque vean, creo que mis mayores tuzas en la vida en realidad no han sido por hombres, sino por amigas. Mientras uno va creciendo, cada vez se va haciendo más difícil crear amistades. Eso lo he hablado en estos días con unas niñas súper queridas que conozco. Y decíamos, vean, qué difícil es hacer amigas en estos momentos de la vida. Y eso es muy real. ¿Por qué? Porque la gente ya es lo que es y cuando uno está creciendo, crecer con los demás es mucho más fácil porque uno todavía no tiene un carácter forjado y uno es más flexible. Así que las primeras amigas que vamos a hablar son las del colegio. Que la verdad, aquí sinceramente fueron las que me dio más duro. No porque me hayan hecho algo, las amo con todo mi corazón, sino porque avanzar fue muy difícil. Son esas amigas con las que uno crece, con las que uno tiene los mejores recuerdos, con las que uno siente que son las hermanas de toda la vida de uno, pero uno va creciendo y se va dando cuenta que la gente tiene que hacer su vida. Y eso da tuza. Porque todas empezamos a entrar a la universidad o empezamos a hacer nuestras vidas y esos caminos se separan por gustos, porque conocemos gente nueva, porque empezamos a estar en entornos diferentes. Y la verdad, aquí hablando entre nos, eso a mí me dio muy duro. Porque uno dice, o sea, ¿qué sigue después de aquí? O sea, ser amigos es muy difícil y llevo conociendo a estas personas toda mi vida y volver a crear más amistades. Bueno, digamos yo soy una persona muy social y nunca se me ha dificultado, pero enlazar 100% con una persona cuando ya sales del colegio siento que es mucho más difícil. Yo siento que la clave está en fluir 100% porque es como en el amor. O sea, eso llega. Las amistades llegan y no se tienen por qué forzar. En segundo lugar, tenemos a esas amigas que llegan a nuestra vida a enseñarles lo que definitivamente no queremos en una amistad. Es esa amiga o envidiosa o mala influencia o malintencionada que definitivamente uno tiene que tener en la vida para uno coger carácter, porque ustedes no saben a mí, ese tipo de amigas, lo que me hicieron. En serio, fue. Pero bueno, se les agradece mucho porque gracias a ellas tenemos el carácter que tenemos hoy en día. Y yo por ponerme a conversar con ustedes se me olvidó de echarme el corrector de ojeras. Y ahora me lo estoy poniendo encima del rubor en crema. Me encanta. Melis. Por último, vamos a hablar de esas escasas amistades que forjamos cuando crecemos y que son 20 de 10. ¿A qué me refiero con amistades 20 de 10? Vean, amigos. Personas con las que uno pueda rumbear, pasarla bueno, irse de fiesta y enloquecerse. Hay un montón. Ah, pero encontrar personas que quieran crecer contigo, que tengan enfoque en la vida y con las que puedas tener una buena conversación. Eso, eso es difícil. Si usted tiene una persona así en su vida, cultiva esa amistad. Que eso va pa' largo. Este fue el resultado del make-up. Y por último les quiero decir que vaya y abrace a su amiga y dígale cuánto la ama. O le puede mandar este video para que ya lo sepa. Y si lo veo hasta el final es porque realmente te ama.